Marcelo, la leyenda del Real Madrid con quien ganó 5 Champions, está pasando por uno de los momentos más complicados en el ocaso de su carrera. Todo empezaba con un encontrón que tuvo con el técnico de Flu, Mano Meneses. Este viernes el marcador corría casi en los 45 minutos de la segunda mitad y el estratega con la ventaja en el marcador decidía meter a Marcelo para controlar los tiempos del partido. Sin embargo el ex Real Madrid no estaba muy feliz por los minutos que iba a jugar. Aparentemente Marcelo dijo algo al entrenador antes de ingresar, un reclamo relacionado con el minuto que iba a ingresar. Esto no gustó para nada Meneses que tuvo esta reacción de empujar a Marcelo pidiéndole que vuelva a sentarse. El jugador se sorprendía pero obedecía y volvía al banquillo a ponerse el chaleco. Para rematar a la bronca entre Marcelo y su entrenador, a Fluminense le empataron el partido en el minuto final. En el pospartido Mano Meneses aclaró su encontrón. Indicaba que este problema se debe resolver a la interna y que seguramente así lo harán. Iba a poner a Marcelo en ese momento pero había algo que no me gustaba y cambié de opinión. Me gustaría saber de usted, aparte de los problemas que tiene el Fluminense, si este encontrón entre usted y Marcelo puede afectar al resultado de la temporada del Fluminense. Gracias. Creo que tenemos que resolver estas cosas internamente porque el fútbol es así, está hecho de estas cosas también. A veces no son tan agradables pero como tenemos suficiente experiencia podremos resolverlas internamente. Pero en esta ocasión el estratega de Flú estaba equivocado. No solo no se pudo resolver sino que Marcelo ha dejado de ser jugador del Fluminense. Este sábado el propio club anunció que Marcelo y el Fluminense acuerdan la rescisión de su contrato. A sus 36 años Marcelo es agente libre. Se ha quedado sin club tras salir del equipo de sus inicios y con quien logró la Copa Libertadores en su regreso al fútbol Sudamérica. Nos vamos hasta Inglaterra para contarte que el Manchester City de Pep Guardiola tuvo una sorpresiva derrota en su visita al Bournemouth. Esta es la primera derrota del City en toda su historia ante este equipo. Desde 1987 hasta el 2024 tuvieron que pasar para que el Bournemouth logre su primera victoria y además corta la racha del Manchester City de 332 días sin derrotas en la Premier. El invicto del equipo de Guardiola termina los 32 partidos en Premier sin derrotas. De esta manera se termina una de las semanas más felices pero también de las más complicadas. El lunes el City festejaba lo grande el Balón de Oro de Rodri. Sin embargo el miércoles fueron eliminados de la Copa de la Liga por el Tottenham y este sábado pierden el invicto y se alejan del liderato en la Premier League. Mientras tanto el Liverpool no da tregua en la temporada y venció dos goles a uno al Brighton mientras que el Arsenal de Arteta sigue con sus males de no ser constantes. Esta vez cayeron ante el Newcastle por la mínima y bajan hasta la cuarta posición de la Premier. El Liverpool termina líder de la Premier League en esta jornada seguido por el Manchester City con una diferencia de dos puntos.